Continuamos con más de Alofoque Radio Show Kakuno 24.5, La Invencible. Esta tarde, en nuestra cuenta oficial de Instagram, Alofoque MusicNet, íbamos, ¿verdad? Publicamos Melvin, ¿no? Que íbamos a revelar una información exclusiva de la salida de un famoso artista urbano, de un famoso grupo urbano, radicado aquí en la ciudad de Santo Domingo. Me llega la información de una fuente segura, de que Kiko el Crazy abandona lo que es el grupo El Army. ¿Qué? No se sabe, bueno, no sabemos con detalles qué pasó, en qué términos, Kiko sale del Army, pero sí, el hombre es agente libre, me informan de que ya está comenzando a trabajar sus nuevos cortes promocionales de manera independiente. Uno de ellos, Albertico Melvin, es un featuring con Shadow Blow. ¿Qué? Pero bien. También me comentan de que junto con Kiko abandona lo que es el Army, el productor musical Cookie Drums. Ah, bueno, pero Kuki acaba de entrar al Army. Sí, Cookie Drums, que era el productor oficial de ULM Studios, una de las tantas empresas del lápiz consciente. Le auguramos éxitos a Kiko, un muchacho muy talentoso, tiene una imagen también, a nivel de imagen, ¿verdad, Melvin, no? Única. Imagen y estilo. ¿Qué tiempo hace que Buloba abandonó el Army? Casi un año, un par de meses. No, no hace un año, eso fue como en enero, por ahí, o febrero. O sea, en menos de un año, vamos a ponerlo así, en menos de seis meses ya dos integrantes, tres integrantes del Army abandonó. ¿Cuál es el tercero? Bueno, con Kuki. El productor musical es integrante del Army. Pero no, este comentario no es en forma de chisme ni nada. Volver y reitero, no sabemos... Las razones. Los términos ni las razones. Bueno, sí sabemos que ya está comenzando a trabajar de manera independiente, puede contar con todo el apoyo de nosotros, cuando tenga sus temas, sus videos promocionales. Creemos de una manera ciega en el talento de Kiko. Volvemos y reiteramos, un estilo único, una imagen también única, no suena con chisme ni nada por el estilo. Y Kiko es un buen muchacho. No está puesto para su música hace mucho tiempo. No creo que haya controversia posterior a eso. No. De chisme, de hablar... No, no creo eso. Kiko no es de ahí. Kiko no es de ahí. Que nunca ha sonado con controversia ese muchacho. Kiko no es de ahí. Y bueno, le auguramos éxitos. Así que ya lo saben, Kiko el Crazy convierte en agente libre. Bueno, seguimos.